Número 2, en Israel llovió marihuana, así como lo escuchás, un grupo de activistas llamado Drone Verde lanzó marihuana del aire con un corazoncito verde que decía amor libre. Lo que vamos a tratar de hacer con OSEA es llevarle información, informes, educar un poco a los chicos, a los jóvenes, tratar de hacer un contenido más desestructurado que el tradicional de los medios, encararlo de una forma más creativa, lo cual es un desafío, o sea, tener que tratar de entretener e informar al mismo tiempo, que es lo que busca por ahí un joven en una red social, no busca que le estén explicando algo de una manera muy formal. La cuestión acá está en poder hablar de un modo distinto. El contenido quizás incluso puede ser el mismo, pero la idea es buscar una alternativa en el modo de contar las cosas para que justamente sea mucho más ameno y mucho más entretenido para el público joven. La idea es apostar mucho al audiovisual, o al audiovisual, lo fotográfico, informes cortos, llevar notas, llevar información, mantener informados, pero que sea mucho más, si se quiere, hasta entretenido. Principalmente ahora estamos trabajando lo que es Instagram, informes un poco más trabajados, un poquito más formales, y en TikTok sí, un poco más descontracturados, donde vamos a tratar de hacer en un minuto, meter videos virales, noticias medias bizarras, cosas que sean un poquito más descontracturadas, que se presten para esa red social, ¿no es cierto? En realidad está pensado para todos, o sea, si lo hacemos bien, se supone que lo puede ver cualquiera. Por ahí está muy implementado hoy en día el tema del meme, ¿no es cierto? Hay gente que se informa con memes, ¿y por qué? Porque es algo corto y entretenido. Bueno, ahí está como un poco el tema, tenemos que ir por ese lado, de decir, contamos algo de una manera que destaca, es creativa y es rápida, es ágil, no te saca mucho tiempo y te enterás de algo. Después si querés profundizar, bueno, buscás la fuente y ahí seguís investigando. O sea, arranca el lunes, lunes 14. Esto va a ser semanal en Instagram. En Instagram vamos a hacer un video por semana, y en TikTok vamos a tratar de hacer videos pastillitas, cortitos, varias veces a la semana. La gente, los chicos, ¿pueden participar? ¿Ellos pueden mandar material? Ahí está la idea, que o sea, sea un punto donde se vean reflejados los chicos, que no sea algo que esté ajenos a ellos, que tengan una voz donde justamente cualquier inquietud, algo que nos quieran contar, que quieran que divulguemos, nos acerquen, se comuniquen con nosotros y nosotros vamos, hacemos la nota, la hacemos a distancia y le damos un espacio, una voz que normalmente no está en los medios tradicionales, que por ahí ellos no los consumen porque no se ven reflejados ahí. Bueno, la idea es esto, que ellos se vean reflejados en este producto.